¡Cerrado! Partieron. Don Pascual en la delantera. Kisderín por el centro a corta distancia y pasa al primer lugar. Segundo Don Pascual, tercero Fancy Daddy. Cuarto Berlusconi, quinto tira al blanco. Sexto más abierto Alemania, campeón en la curva de los 900. Kisderín un cuerpo, segundo Fancy Daddy. Tercero Don Pascual. Cuarto por el centro se ubicó Jan Blatt. Quinto Berlusconi, sexto tira al blanco por el lado interior girando la curva. Séptimo Kappater, octavo Alemania campeón. Novena la mía Caterina, décimo Verde Olivo, último The Killer. Fancy Daddy pasa a la delantera. Después su ventaja sobre Kisderín. Tercero Don Pascual, cuarto Berlusconi, quinto tira al blanco. Sexto Jan Blatt, séptimo Alemania campeón. Octavo Kappater, ya pasaron los 400. Reacción a Kisderín, pasa nuevamente a la delantera. Segundo Fancy Daddy, Berlusconi al segundo lugar. Este a corta distancia, masadita atropellando Alemania campeón. Berlusconi pasa a la delantera. Segunda Kisderín, tercero Alemania campeón a dos cuerpos. Cuarto Fancy Daddy, Berlusconi fácil. Segunda Kisderín, Alemania campeón. En el tercer lugar va a pasar al segundo. Gana fácilmente Berlusconi, segundo Alemania campeón. Tercera Kisderín, cuarta se ubica la mía Caterina. Quinto Fancy Daddy. Sexto The Killer, séptimo tira al blanco. Octavo Verde Olivo, noveno Kappater, último lugar es Jan Blatt y Don Pascuale. Fancy Daddy pasa a la delantera. Descueso ventaja sobre Kisderín. Tercero Don Pascuale, cuarto Berlusconi, quinto tira al blanco. Sexto Jan Blatt, séptimo Alemania campeón. Octavo Kappater, ya pasaron los 400. Reacciona Kisderín, pasa nuevamente a la delantera. Segundo Fancy Daddy, Berlusconi al segundo lugar. Este a corta distancia, Masaí está atropellando Alemania campeón. Berlusconi pasa a la delantera, segunda Kisderín. Tercero Alemania campeón a dos cuerpos. Cuarto Fancy Daddy, Berlusconi fácil. Segunda Kisderín, Alemania campeón. En el tercer lugar va a pasar al segundo. Gana fácilmente Berlusconi, segundo Alemania campeón. Tercera Kisderín, cuarta se ubica la mía Caterina. Quinto Fancy Daddy. Sexto The Killer, séptimo tira al blanco. Octavo Verde Olivo, noveno Kappater. Último lugar es Jan Blatt y Don Pascuale.